En febrero de 2021 se aprobó la vacunación contra el COVID-19 en Colombia. En noviembre de ese mismo año, la aplicación de un tercer refuerzo. En mayo de este año 2022, la aplicación de una cuarta dosis. ¿Estás al día con la vacunación contra el COVID-19? El COVID no se ha ido. Con ese enemigo viviremos, pero debemos de mantenerlo lejos de nuestras vidas. ¡Vacunate! Prevengamos pérdidas familiares y problemas de salud pública. Este es un mensaje de la S Centro de Salud San Juan de Dios, la Alcaldía Municipal del Vital y el Plan de Intervenciones Colectivas.